¡Faith ha recibido su merecido! No dejo de ver a los sectarios matando animales en el campo. Eso es antihigiénico. ¡Faith ha recibido su merecido! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Estás ahí? ¿Hay alguien ahí? Los santitos. Están llevándose a gente. Esos monstruos han disparado a una mujer delante de mí. Con un cunido de flecha. Empezó a tener convulsiones. Salí corriendo. No sabía qué hacer. La policía no contesta. El pastor Jerome no está. ¿Llamó a Eli? Joder. Joder. Sabía que estaban secuestrando a gente. Pero esto es disfruto. No se andan con bromas. Melissa y yo vamos a hacer la maleta y nos largamos. Ten cuidado, vale. Ten cuidado. ¡No! 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 No lo habríamos logrado de no ser por ti. Sí. Ahora sí, pero no te hayas. Dos. No te falta más cuchillos. No sabes el alivio que sentimos al librarnos de Jacob. No te falta más cuchillos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y 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 resulta que muchas de las poesías que escribo hablan de ti señor joder vale acabemos con esto esta es una que escribí anoche y 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 no puedo morir así ya estoy bien gracias caballero voy a moverme voy a avanzar cubrirme y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.